¡Sangalés! ¡Carajo! ¿Qué pasa con la marca? ¡Pero están los dos ahí! ¡La puta madre! ¡Araucu y Abraham! ¡Ponga a Zambrano! ¡O ponga a Zambrano que nos meten cinco ahorita, cabezón! ¿Penal? ¡Ah, la mierda! ¡Tos cojas! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girona, Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. El reinoso ha puesto dos perrazos ahí aquí, ¿no? En Cartagena. ¡Saca la mierda de André! ¡Carajo! ¡Puta madre! Menos de 15 minutos... ¡Puta madre! ¿Ahora? ¿Ponete la canasta? Eso es lo que vos. Menos de 15 minutos... ¿Ya será? ¿Es el primer partido ya? ¿Cómo fue ese gol tan cojo? Mira, dos a veces... Tres, cuatro... Y no estamos adelantados. Mira, están Galeses, por Dios. ¡San Galeses! ¡Carajo! ¿Qué pasa con la marca? Mira, los tres justitos están ahí. Y salen de atrás... Que eliminan la posición adelantada. Pero, papá, no estamos marcando atrás. No sirve el 3-5-2 para Perú. Siempre lo he dicho. Es muy complicado. El peruano no es de marcar tanto. No, muchos sacrificios. No, este es muy, muy... El reinoso creo que están adelantando México, bro. ¡Para no tener cuatro! ¡Cuatro, cuatro, dos! ¡Cuatro, dos, tres, uno! Ah, Abraham es el número dos. Está tan las huevas, Abraham. Mira, ya hay siete ahí de alemanes. Bueno, se están fallando dos goles. Tú podías ver 3-0 ya. La de Galese que salvó y la ahorita. No pensé que estábamos tan cagados. Papá, no hay marcador izquierdo. Tú lo estás diciendo. No hay marcador izquierdo. No entiendo, está todo desordenado. Está todo desordenado. No aparece. Pero está todo desordenado. Aparece por atrás. Todo está desordenado. No entiendo. Qué chucha y chorrinoso ha cagado. La que se está cagando mal. Pues Abraham está hasta la hueva. Dos veces salen del gol, carajo. ¿No puede meter la pierna? Abraham es una gran cagada, güey. Siempre están haciendo huevas. Pero están los dos ahí. La puta madre. Arauco y Abraham. ¡Ponga a Zambrano! O ponga a Zambrano que nos meten cinco ahorita, cabezón. ¿Para qué hace toda esa tremenda cambalache de cambiar todo a los 15, 20 minutos? Se loqueó, Reynoso. Sí, está adelantado. Está adelantado a esta parte de acá. Gol. ¡Ibar de mierda! ¿No tienes esta huevada adelantado? La China ni fue a verlo. Puta, estamos jugando al hueveo, ¿eh? ¡Puta madre, China! ¿Qué pasa? Puta, Reynoso no juega nada. Toca la pelota el chato. Un hombre menos. Un hombre menos. Bueno, gente. Estamos perdiendo 2 a 0 en Alemania. Empezamos a ver el partido un poquito, unos minutos después de que empezó. Pero nos dimos cuenta que empezó de una manera Reynoso. Y al primer gol, que fue casi a los 15, 20 minutos, ¿no? Cambió totalmente. El equipo está desordenado. Hay mucho espacio. El primero fue a los 11, pero él hizo el cambio casi a los 20, ¿no? Cambió la línea de 3 por una línea de 4. Para mí eso no da... No está bueno hacerlo en el mismo partido. Bueno, cada entrenador tiene su manera de pensar. Pero a seguir adelantando. Y esperar el segundo tiempo a ver Paz y podemos descontar, aunque sea, ¿no? Bueno, ojalá que en la defensa te pongan, no sé, una mejor armonía. Ponerlo a Zambrano. Ponerlo de lateral bien a López. Para que juegue lateral, lateral y que alguien le ayude. Entonces, sacaría a Bram y correría un poquito a Araujo para que Araujo esté con Zambrano, por lo menos. No sé qué habrá pasado con Zambrano. Tal vez lesión. No nos enteramos en el nivel. Si está lesionado, no hay que pedir nada. Nada que pedir. No hemos visto al comienzo lo que es la data que se ha ido. Bueno, gente, venimos. Ya saben, en ese horario digital. Venimos para el segundo tiempo. ¡Pero sal, pues, árbitro de mierda! Puta madre, la misma huevona se metió ahí, oye. Y el otro por no querer chocarla, creo, porque es mujer, la dejó. Pero ¿por qué alejaste tanto, Carrillo? ¿Por qué ahí estás el pase tanto, imbécil? La paula está por el lado izquierdo. ¿Qué pasa? ¿Qué chucha pasa? ¿Pero qué trae a una mujer árbitro, papá? No entiendo. No entiendo. Cartagena, y a ver quién entra. Ah, lo he cambiado, Cartagena. Lo tiene María. ¿Polo? Puta, prefiero a Polo y no a Zambrano. No entiendo. Ah, Zambrano está en banca, por si acaso. Está en banca, Zambrano. Ya muy gallina. Demasiado ya, demasiado. Pero ya demasiado, ya demasiado. Es entrenador de la selección. Es que es entrenador de la selección, papá. Creo que sí. ¡Ay, qué chucha pasa! ¿Qué tiene ese hueón? Christopher González, no sé por qué lo siguen convocando, porque nunca lo veo jugando. Siempre arruga, arruga, arruga. Ah, canchita. Sí. Juega viento, pero arruga. Siempre arruga. Pecho frío. Parece que tuviera que esperar un partido para jugar, pero siempre arruga. ¿Penal? ¡Ah, la mierda! ¡No juegas! ¡Faya, falla! ¡La madre! ¡Qué lechero el maricón ese! ¡No! ¿No fue? Hacia atrás, ya. Lo bueno de Flor es que es inteligente, sabe dónde estar. ¡Pero mira el p*** de Carrillo, carajo! ¡Pues pase bien, me negro! ¡No jodas! ¡Fra buena! No, el pase... ¡No, no fue buena, porque fue un pase de mierda, Bazán! ¡No jodas! Que inmediatamente después de este partido, viene el Hobbit en Cinema TV. ¿Cochas a poner el Hobbit? ¡Jobba! YouTube, en el círculo central Yoshi, ahora el pase largo buscando a la madula. ¡Cuidado, que también por ahí llega a Santo Mal! ¡Ahí está Santo Mal en centro con la madula! ¡Ay, qué pasó, cocha tu madre! Bueno, gente, acabó el partido. Papá, perdimos 2-0, amistoso internacional. El lunes tenemos una revancha con Marruecos, pero... El martes, martes. Pero, bueno, el día de hoy se perdió. 2-0, la sensación a vinagrada nos queda, ¿no? Me parece que estuvo mal planteado, ¿no? Pero bueno. Me parece que la defensa... Planteó bien. A pesar que Reynoso siempre juega al cero. A no perder... Y van a bien su defensa. Pues no, pues... Yo no sé si está jugando con la camiseta de Crema, porque no quiere poner a Zambrano en la defensa, porque es de Alianza Lima, ¿no? Y ahora, en los últimos cuatro minutos que entró Zambrano, se sentó un poquito mal la defensa. Y claro, tú me dices, Alemania ya no tenía la misma gente, pero también, de todas maneras, son jugadores buenos, porque todos los alemanes... No, sí, todos corren, todos meten, todos son técnicos, ¿no? El nivel, la jerarquía entre jugador, entre jugador, se nota, ¿no? Y Perú ha perdido jerarquía. Nuestros buenos jugadores crecieron, se envejecieron en la realidad, y nuestros cracks ya no están, ¿no? Hoy día Alemania nos... Nos gana, pues el primer tiempo nos comieron, el segundo tiempo como se equiparó, pero creo que a mí lo que me da mucha tristeza es el mal planteamiento de Juan, ¿no? Poner a Brand y Araujo, ¿cuándo jugó a Brand y Araujo? No sé lo que quería hacer. No sé por qué no lo puso a Zambrano, porque si estaba en el banco era que se podía jugar. Un marcador izquierdo, un marcador izquierdo. No sé. Bueno, gente, nos vemos para el próximo partido. Un abrazo. Un abrazo.